Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias a los amigos de prensa, a las amigas de prensa que nos están acompañando. Reciban el saludo de la Autoridad Nacional del Agua a través de sus órganos desconcentrados, de manera especial del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, Xancay, Guaral. Hoy es un día especial porque es el punto de partida de una semana de celebraciones en conmemoración a un día muy valioso. Es un día simbólico, es el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua debe ser todos los días, pero tenemos un día al año y ese es el que nos está reuniendo para que todas las instituciones de la provincia de Guaral, que es el ámbito también territorial de la Cuenca, Xancay, Guaral, puedan sumar esfuerzos humanos, logísticos y económicos en una semana de actividades que busca sensibilizar a la población, llegar a los pequeños, a los adultos, a los abuelitos, a todas las personas, a los usuarios agrarios, a las empresas, a los comercios, a los amigos de los restaurantes, a los amigos de las escuelas. En sí, buscamos llegar a las armas de casa, a los agricultores, a todos. ¿Con qué? Con un mensaje clave. El agua es vida, hay que cuidarla para las actuales y las futuras generaciones. Y el tema que nos propone las Naciones Unidas para este año es también especial. Soluciones para el agua basadas en la naturaleza. ¿Cuántos de nosotros, y básicamente a inicio del año 2017, fuimos testigos de todos los impactos que la naturaleza ejerció sobre las diferentes cuencas del país? El fenómeno del Niño Costero nos dio muchas lecciones. Y una de esas lecciones es que debemos estar organizados y en plataformas institucionales para hacer frente a las emergencias. ¿Pero saben que hay algo muy importante? Hacer frente desde la prevención. No esperar que ocurra algo para actuar, sino hay que organizarnos, hay que trabajar de manera previa y sobre todo entre todas las instituciones. Como ustedes pueden ver esta mesa, también es una mesa simbólica porque representa a todos los autores de la cuenca. Tenemos a los gobiernos locales, básicamente del Valle de Guaral, la Municipalidad Provincial, la Municipalidad Distrital de Aucayama, la Municipalidad Distrital de Chancay, la Autoridad Nacional del Agua y también nos acompañan amigos de los diferentes miembros. Ustedes pueden observar entre los logos que están participando en la institución, las múltiples organizaciones públicas y privadas que participan en la Semana del Agua. Es una semana muy importante y esperamos que por favor a través de ustedes, de sus medios y también del trabajo que hace cada uno de manera particular, podamos llegar a la mayor cantidad de población con este mensaje muy importante. Les comunicaba hace un momento, esta semana de actividades es en conmemoración al Día Mundial del Agua. Un día al año simbólico, pero buscamos generar una reflexión para que toda la población a nivel nacional, no solamente temporal, se sume a ver cuán valiosa es el agua y la gestión de los recursos cívicos. Es así que estamos, como en todos los años, en el marco de este Día Mundial del Agua, secretado por las Naciones Unidas desde 1993, celebrando el Día Mundial del Agua. Y esta vez lo hacemos de manera particular, acá, en la Cuenca Chancay Huaral. Entonces, y las actividades se desarrollan desde el 18 al 23 de marzo. ¿Cómo se organizan estas actividades en la Cuenca Chancay Huaral? Ustedes pueden observar que en el marco de esta semana tenemos una serie de instituciones, una serie de actores. A veces uno piensa que el tema del agua, la gestión del agua, simplemente le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, o agua a EMAPA. Pero no es así. La gestión del agua, señores, es de todos. Nadie puede moverse o realizar una actividad sin verse involucrado, relacionado o sin necesitar del agua. Entonces, en la Cuenca Chancay Huaral, a través de la Autoridad Nacional del Agua, en el Consejo de Recursos Cívicos de Cuenca Chancay Huaral se cuenta como un equipo, un grupo de trabajo, que es el Grupo de Cultura del Agua. Si vienen haciendo actividades de sensibilización, promoción de la cultura para valorar los recursos circos, y ahí tenemos a estas instituciones. Y por favor, antes de iniciar, me gustaría mencionarlos. Al Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a la Municipalidad Provincial de Huaral, tenemos también a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, a la Municipalidad Institutal de Acayama, a través de su unidad de medio ambiente, también está a través de la OTAS, que tiene una oficina centralizada, y también el área de defensa civil. A la Municipalidad Distrital de Chancay, a través de la Unidad de Medio Ambiente y también a la Comisión Ambiental Municipal de Chancay, que es una plataforma bien importante que tenemos en la Cuenca Chancay Huaral para la gestión de los recursos cívicos en el ámbito del territorio y del distrito de Chancay. ¿Cuál es el objetivo y el tema de este año? El tema, como les mencionaba, de soluciones para el agua basadas en la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza no da respuestas sobre la gestión de los recursos cívicos y también darle solución a múltiples problemas que vivimos en el día a día? Por ejemplo, ante la necesidad de la conservación de las cabeceras de cuenca. A veces uno piensa, no, bueno, está allá en las montañas. Pero trabajar por la conservación de nuestras cabeceras de cuenca, trabajar por la conservación de la parte alta de nuestra cuenca Chancay Huaral, nos ayuda a vivir mejor en la parte baja. El agua tiene un ciclo integrado. Y es un ciclo que lo que sucede arriba va a impactar abajo, en la costa. Y lo que sucede en la costa, o sea, o se deja de hacer en la costa, en la parte baja de la cuenca, también va a generar impactos en la parte alta. El día jueves 22 de marzo, que es el día central de la Semana del Agua, tenemos actividades de sensibilización e intervenciones en el bulevar de la Avenida Solar. Desde la mañana, a las 9 de la mañana van a haber actividades, juegos, rompecabezas, va a estar la marqueta de la cuenca, exposiciones fotográficas, nudos, se va a trabajar por la población para hacer como una fiesta. No lo mismo que hicimos el domingo, lo que vamos a hacer este domingo en Chancay, lo vamos a hacer en Guaral el día jueves. Y a las 4 de la tarde, en el mismo paseo bulevar, está la exposición fotográfica sobre la cuenca y su gente, con también toda la población, los vecinos que se estén reuniendo para aprender un poco más sobre el cuidado del agua y conocer los paisajes y toda la riqueza natural que tenemos en la cuenca Chancay Huaral. El día viene...